Queridos compatriotas, saliendo de la ciudad de Huamanga, miren este hermoso paisaje de nuestra hermosa sierra. He estado dos días acá en Huamanga y también en Huanta, pero ha valido la pena, ya se inició formalmente hoy día la investigación contra la señora que mintió que yo la había violado y que finalmente se descubrió ya que es falso, se archivó esa acusación, perdón, esa investigación y ahora soy yo la que la he demandado en Lima por lo civil pidiendo 100 mil soles de reparación, aunque así me pueden 100 millones, no van a poder reparar todo lo que han hecho, el mal que me han hecho. Primero, la he denunciado en Huamanga por perjurio ya que ha mentido dos veces bajo juramento diciendo lo mismo que yo la había violado y por último la he denunciado en Huanta por denuncia calumniosa. En cuanto a la denuncia calumniosa y el perjurio son delitos que están penados en el Código Procesal Penal con mínimo de seis años de prisión y es lo que yo me propongo, creo que es lo que esta señora se merece. Más allá de eso, espero que durante la investigación ella diga finalmente quién la obligó, si alguien la convenció, cuáles fueron las circunstancias para que ella vaya a mentir de esta manera a un juicio, que vaya a decir una mentira tan abominable y que me condene a mí durante años a que haya mucha gente que se crea con el derecho de decirme que soy un violador. En fin, esto recién comienza, espero que no pase de seis meses, un año esta investigación porque en realidad no hay mucho que investigar, todo está ya en la carpeta fiscal que se ha abierto, todas las pruebas, etc. Y espero sinceramente que en este caso yo obtenga justicia, igual que espero obtener justicia en la querella que estoy llevando contra López Aliaga, quien hace meses publicó que yo era un violador, que había matado al señor Bustillo, si que era un corrupto. Sin embargo, nunca pudo presentar las pruebas. Y eso es un delito muy grave, difamación agravada. Es por eso que al señor López Aliaga ya le han abierto juicio oral. No se ha presentado la primera cita, no importa, ya está citado por 7 de diciembre de grado fuerza. Y si no lo consideran reo contumaz, pero se demora un mes, dos meses, medio año o un año, no me interesa. Igual la justicia va a llegar, va a ser condenado. Y una vez que esté esa condena firme, supongo que tendrá que asumir la alcaldía de Lima el genio de la seguridad, que es su teniente alcalde. Bien, amigos, como ven, estoy recorriendo nuevamente el país. Eso sí, debo agradecer el cariño que he recibido de la gente en Guamanga y sobre todo en Huanta. La gente, bueno, me reconoce, se acercan, conversamos, saludamos. Acá me he encontrado con algunos alumnos universitarios en Guamanga y me dicen que van nuevamente la próxima semana a retomar el paro. O sea, van a evitar que entren y salgan carros de Guamanga, ¿no? Van a tomar nuevamente la ciudad porque todo lo que le ofrecen hasta el momento no lo cumplen. Así que aquí hay un problema bien grave en la Universidad San Cristóbal de Guamanga. Y a mí me da pena porque son estudiantes que más del 50% ni siquiera son de aquí de Guamanga o de un sitio cercano. Vienen a veces de provincias lejanas de aquí mismo de Guamanga o de otras regiones. Pero, en fin, seguiremos impulsando a través de la bancada que por lo menos en la Comisión de Educación citen al rector, etcétera. Alguien tiene que tratar de resolver este problema. Estoy seguro que si comenzamos a ver en las otras universidades nacionales debe ser algo similar. En fin, queridos compatriotas, les agradezco mucho por seguirme en estas transmisiones. Para mí es muy importante porque mientras más personas se enteren de mi inocencia, es mejor. Los medios de comunicación a mí me odian o me invisibilizan, me ignoran o me quieren entrevistar pero solamente para hacerme leña. Pronto ya no van a tener de qué agarrarse. Ya no me van a poder decir violador, ni asesino, ni nada por el estilo. Así que, confíen ustedes. Cuando esta mujer dijo que yo la había violado, salió en todas las primeras planas. Fue reportaje por acá, reportaje por allá. Se aseguraron que lo sepan a nivel nacional. Hasta la última persona, ahora que se ha demostrado mi inocencia en ese caso de la supuesta violación y que soy ahora el que busca justicia, nadie dice pío, ni una pequeña nota, absolutamente nada. Esos son los medios de comunicación en nuestro país. Lamentablemente, pues, estos medios, los dueños de estos medios son también los dueños de los bancos, al mismo tiempo dueños de las EPP y finalmente dueños de las grandes constructoras. Entonces, a ellos lo que les conviene es tener títeres en los diferentes gobiernos o regiones para poder seguir haciendo o acrecentando sus fortunas. Bueno, me despido con ustedes y voy a hacerles ver lo hermoso del paisaje. De verdad que es hermoso, ¿verdad? Supongo que hay muchos que son serranitos como yo, que cuando veo esta zona me imagino Huancabama, mi tierra natal. A muchos de ustedes también les hará recordar sus respectivas tierras, ¿no? Uno se llena realmente de melancolía, ¿no? Bueno, si Dios quiere, antes de fin de año trataré de darme una vueltita por mi querido Huancabamba. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, y hasta otro momento.